Buenas tardes, terminamos la jornada con bajadas moderadas en Europa. Menos 0,55% el futuro del DAS, menos 0,33% el futuro del Eurostos, menos 0,59% el futuro del IBEX. Y como siempre, no miramos nada que no sea Grecia. El mercado está completamente centrado en la evolución de los acontecimientos respecto al acuerdo entre Grecia y la Troika. ¿Por qué cerramos a la baja? Pues cerramos a la baja porque a media mañana nos hemos dado cuenta que después de descontar con la subida de los últimos días, que aquí la tenemos en el futuro del DAS, que sí que iba a haber acuerdo y se daba ya por hecho, pues no hay acuerdo aún. El FMI es el que no está de acuerdo, el que cree que el plan griego se basa exclusivamente en subidas de impuestos y no en una mezcla de esto y de recortes, con lo cual el FMI entiende, con razón o sin ella, que esto es muy malo en un entorno recesionario porque va a hacer inviable el plan y de momento no hay acuerdo. Cipras se lo ha tomado mal, ha dicho que lo de siempre, que hay una mano negra, en fin, ese tipo de paranoias que él tiene siempre y esto al mercado pues le ha puesto en tensión. No ha habido un desplome porque no se sabe si va a haber acuerdo o si no va a haber acuerdo, pero tampoco se ha seguido subiendo porque hay muchas dudas y parece que la reunión del Eurogrupo a las 7 de la tarde pues es decisiva. Desde el punto de vista técnico, atención a cómo el futuro del DAS ha chocado contra la parte de arriba del canal bajista y se ha girado. Esperemos acontecimientos.